Sin duda alguna que el Pastor Juan Prestol fue grande, muy grande. Este colega Pastor Juan Prestol fue gran engañador, fue gran marrullero, fue gran mentiroso, fue grande destruyendo familia, engañando familia, porque simplemente este tesorero mundial de esa organización financiera y necrupulosa Iglesia Adventista Sétimo Día simplemente fue, es y será un gran marrullero. Este descarado colega Pastor vivió todo el tiempo del sucio negocio de la fe, del sucio negocio del diezmo, del sucio negocio de la religión. ¡Qué descarado!